¿Qué tal amigos? Les quiero platicar que hace un par de semanas recibimos un correo electrónico donde nos notificaban que nos enviaban un paquete muy especial y nos incluían también un número de guía. ¿Y qué creen? El día de hoy recibimos otro correo electrónico donde nos decía que ese paquete ya había llegado y ya estaba listo para recogerse. Así que, ¿qué les parece si me acompañan? Y vamos por él. Hemos llegado. Vamos a ver, ¿qué será ese misterioso paquete? ¿Cómo pensar? ¿Cómo creer que algún día regresarías? ¿René? Oye, sí, aquí lo tengo ya. Listo. ¿Jimmy? Oye, ¿ya pasé aquí a recogerlo? Sí, ya lo tengo. ¿Javier? Oye, ya lo recogí. Aquí lo tengo ya en mi poder. Sale. Los veo en el estudio, ¿eh? Órale. He pensado en las mañanas. Sí, sí, ahí está ya. Ya, él vete. He pensado por las tardes y en las noches que te vas. Pues amigos, ese misterioso paquete que recibimos, pues resultó ser el reconocimiento por parte de YouTube por nuestros primeros 100,000, 100,000 suscriptores, lo cual nos llena de mucho orgullo y nos, pues ahora sí que nos llena de satisfacción el hecho de saber que ya contamos con más de 100,000 suscriptores en YouTube y, pues que nos enviaron nuestra placa. Veamos, veamos qué trae. Así que los invitamos a que sean parte del proceso de... ¿No viene nada? Unboxing. Oye, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Sí, es que esto. Estoy... ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Obtuviste 100,000 suscriptores. ¿Qué tan lejos llegaste? Si interpretáramos tus recuentos suscriptores como Años Luz, sería similar al diámetro de la Vía Láctea. Es mucho. No, no. Por eso, hoy nos emociona celebrar contigo tu recorrido especial en YouTube. No solo presentaste una voz y un estilo únicos al mundo, sino que también forjaste conexiones valiosas y desarrollaste una comunidad en el camino. Por lo tanto, YouTube se enorgullece en otorgarte el premio de plata para creadores en reconocimiento de tu trabajo arduo y este logro increíble. Felicitaciones por este asombroso éxito. Esperamos que tengas muchos más en el futuro. Después de todo, hay muchas personas que aún no han descubierto tu pasión y dedicación. Ya sea que esas personas lleguen a tu canal para aprender algo nuevo o solo para divertirse. Existe un público nuevo que te espera para lo que inspires. Del mismo modo en el que tu comunidad en crecimiento sigue inspirándote. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso. Saludos de la directora general de YouTube. ¿Cómo se llama James? Susan Susan. Susan Susan. Gracias Susan. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya se ve el color plata. El recibo. ¿Recibo cuánto costó? Costó que 100,000 suscriptores nos apoyaran y nos siguieran. Eso es lo que nos costó. Oye, nos incluyen también una pequeña nota donde dice, alcanzaste un hito de suscriptores. Suscriptores. Felicitaciones. Dice, nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Rick. Caramba, Rick. Sí, Rick. Te lo hiciste, Rick. Te lo hiciste, Rick. Te lo hiciste, Rick. Se llevó intacto. Porque, Rick, esto no parece falso, Rick. Así es. Y bueno, pues mira. A ver, ¿quién lo saca? Me da nervios. A ver, Javier. A ver, que le quite el plastiquín. Libéralo. Libéralo de su cautiverio. No lo bajes mucho para que no refleje, no espeje. Pues ahí está. Dice, presente tú. Ocho segundos for passing 100,000 subscribers. You too. Oh, my gosh. Qué bueno que yo no leí eso, ¿eh? Está en inglés. Jóvenes, denle su beso respectivo. Amigos, amigas, vaqueros y vaqueros, gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque yo creo que viene siendo la materialización de lo que todos y cada uno de ustedes, esos 100,000 y más, que ahorita ya son muchísimos más. Lo que pasa es que YouTube no sé cuánto tiempo pasa para cuando envía el reconocimiento. Además, tenemos que ser conscientes de que este año que pasó, que yo no vuelvo a decir su nombre, ni su número. Obviamente se retrasaron muchísimas cosas, pero bueno, finalmente lo tenemos aquí, en donde ocurren, donde nacen las ideas de esas canciones que finalmente han formado ese vínculo que tenemos con todos y cada uno de ustedes a través de la música Contra en Español de 8 segundos. Gracias por formar parte, y pues este es un reconocimiento que recibimos nosotros, pero que es gracias a todos y cada uno de ustedes. Javier. Muchas gracias y esperemos seguir contando con su apoyo. Nos vemos pronto. Ya estamos de vuelta. Y síganse suscribiendo y denle a la campanita. Sí, así es. Amigos, muchísimas gracias y ayúdenos, ayúdenos compartiendo nuestros videos, suscribiéndose para que la siguiente placa que estemos compartiendo con ustedes sea la del millón. Una plaquita así. Un cerito más. Sí, un cerito más y una plaquita dorada. Por lo pronto, pues, muchachos, ¿qué les parece si decidimos en qué parte del estudio? Porque tiene que ser una parte muy especial donde la coloquemos. Donde la veamos siempre. Donde siempre veamos y les agradezcamos por ese apoyo. Vamos a quitar eso. Ahí donde está Javier. Ahí me quería quitar el Javier. Quiero quitar el Javier y poner el... ¿Dónde está Alex? ¿Dónde están las placas? De la llevada Cowboy. De 8 segundos. El cuadro. De 8 segundos. Gracias.